nada conmigo nada conmigo nada conmigo nada conmigo nada conmigo nada conmigo no van a curar tienen trampas estoy solito acá en la ventana los dan los dos adentro con la puerta hola yo ya no alcanzamos y por ti yo no no sé por ahí bueno tokyo bueno solo nomás y me eres venido Buenas tardes.